Nosotros en nuestra provincia, en 2017, aprobamos una ley que contemplaba el uso del cannabis medicinal para algunas patologías físicas. Esta ley nunca fue reglamentada. Fue en su momento iniciativa del diputado Santiago Nogueira, con quien abordamos durante mucho tiempo ese tema. Fue ampliamente debatido, pero bueno, desgraciadamente esta ley no fue reglamentada. Y como todos bien sabemos, con el cambio de gobierno hay una nueva conformación legislativa. Y este tema pudimos ver desde hace un par de meses que nuevamente vuelva a cobrar relevancia también a partir de la discusión que comienza a darse a nivel nacional. Que nos parece que es fundamental también, porque los alcances también de algunos rigores que tienen que ver con este tema, corresponden más a la cuestión federal. Entonces, en ese sentido, si bien nosotros estamos abogando desde nuestra provincia, para que, bueno, podamos empezar también a tener un resguardo en materia de lo que tiene que ver con investigación médica, pero sobre todo con el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, bueno, nos parece que es importante por lo menos ir avanzando en la legislación provincial hasta tanto se dé finalmente la discusión nacional de la reglamentación para adherir a la ley 27.350.